NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Que estará por aquí En ese subiré los vídeos a partir de ahora Intentaré subir más a menudo Y mejor editados El nuevo canal estará linkado a mi Twitter de siempre Así que si queréis dejar de seguir al ComedioChannel Como de este canal Hacedlo, pero seguir al nuevo Y nada, nos vemos pronto Con más novedades en el ComedioChannel Hasta luego